En TV Chilenos presentamos especial de prensa Toda la información de el invitado del momento y de los acontecimientos más importantes de Chile y el mundo Especial de prensa en TV Chilenos Las carnes de cerdo, pollo, vacuno y pavo están más baratas en carne buena mesa Además tenemos cecina, frutos lácteos y longaniza de Chile Un gran surtido en abarrotes con la cordelidad en la atención Quiero que cierres los ojos, deseo que busques muy dentro de ti Tal vez supieran recuerdos en mí Ya se acabó nuestro amor Entretengase y gane con las máquinas y juegos Carne buena mesa, le espera en el manzano frente a la plaza y los bomberos Atendido por su dueño Richard Díaz En Cardinal Caro 087 Huacarue, usted encuentra toda la ropa americana y europea con la Gina Tenemos jeans, son europeo, italiano, alemán Solo 4.000 pesos, en perfectas condiciones, no hay nada roto, cierre ni peque Todo para el pueblo de Quintetilcoco y los alrededores Aquí seguimos con las camisas Que son las famosas leñadoras Solo 4.000 pesos Tenemos con chiforro Tenemos con cortavientos Y tenemos Para los que son alérgicos Están todas a 10.000 pesos Están todas en oferta Tenemos todas las tallas Acá tenemos la engomada Para los que trabajan en las carretiras y todo Súper buen precio Todo a 10.000 pesos Y atendido por la dueña Lógica, personalizada Nos encontramos en la comuna de La Estrella Una comuna vecina a nuestra comuna de San Vicente de Aguatagua En el secano costero Estamos en su plaza Venimos con dirigentes de San Vicente Enrique Martínez, la Villa del Cristo Y también con un joven que ha estado apoyando los movimientos En pro o por una vida de mejor calidad Un ambiente más sano en nuestra comuna Como es nuestro amigo Ignacio de la Universidad de Playa Ancha Y bueno, acá nos encontramos con dos sorpresas bastante interesantes Una que dice sí a algo Y otra que dice no a otra cosa Vámonos primero por lo positivo Por lo que sí Hay varias cosas que nos llaman la atención En muy buena forma Por ejemplo, el tipo de construcciones Se mantiene la identidad de acá del sector Los juegos son hechos con lo que más hay acá Que es madera Y vemos como ellos tienen un programa de reciclaje Y vemos como está lleno Hoy día ellos reciclan todas las botellas Acá en la plaza Por lo tanto, derechamente se ve Que se preocupan del medio ambiente No sé cómo contrae tú esta idea, Enrique Bueno, lo que estoy viendo aquí me asombra Es algo que hace falta en San Vicente No sé yo qué nos pasa a nosotros Ya que no estamos haciendo lo que están haciendo aquí en esta comuna Me estoy sorprendido Limpio, ordenado, reciclaje Y letreros que dicen No más las moscas de los malos olores Me estoy sorprendido No sé qué nos pasa a nosotros allá en San Vicente Bueno, yo también Y sorprendido gratamente Vemos, lo cierto, como la comuna de Estrella Sin haber conversado con nadie Sin saber quiénes son las autoridades Venimos a un taller Donde viene gente importante Dirigentes de lo que ocurrió en Freirina En el norte Dirigentes que están luchando En la comuna de Las Cabras Por un mejor medio ambiente En la comuna de Pichidegua Por un mejor medio ambiente En la comuna de Mayó En Pelequén Específicamente Por un mejor medio ambiente Y bueno, aquí vemos, lo cierto Como dicen, sí al reciclaje Algo que en San Vicente realmente hace falta O sea, no podemos seguir manejando las basuras Todas juntas Hay que separarlas Hay que ocupar lo que se puede reciclar Y hay que desechar Lo que realmente ya no tiene ninguna otra opción El costo en el presupuesto municipal Yo creo que la tercera parte de la plata de San Vicente Se gasta en el tema basura Ahora nos vamos a lo otro Lo cierto que dice acá Nos oponemos a la instalación de nuevos criaderos De cerdos Por un ambiente limpio, contaminado No a los malos olores No a las moscas No a la contaminación de las aguas La estrella en pro de una mejor calidad de vida Basta de considerarnos el patio trasero De la región de O'Higgins Y aparece una mosca Que allá en nuestra comuna La gente la dibujó, no siento Con una peluca rubia Acá aparece una mosca distinta Pero mosca igual Y dice, no a las moscas Justamente, una mosca con una trompechancho Mire, parece que las moscas van tomando Se van como ¿Cómo se llama esto? Se van mimetizando con los actores Digamos Que los causan ¿Ya? Según la comuna Bueno, aquí vamos a conversar con nuestro amigo Ignacio De la Universidad de Playa Anche ¿Qué nos puede contar respecto? ¿Qué le parece lo que es el telestero Que está en la plaza? Y no solamente este Hay otro más allá ¿Qué piensas tú de esto, Ignacio? Yo creo que Es como impresionante igual Porque cuando nosotros tratamos De hacer lo mismo en San Vicente Al otro día Los carteles ya estaban Lo habían sacado Y sin tener ninguna Ningún tema De ofender a nadie Ni ninguna frase Sino solamente el tema De demostrar lo que estaba ocurriendo En la comuna Y el otro día Los carteles que habíamos puesto Nos sacaron Entonces, por lo tanto Aquí hay un respeto por la gente Donde la comunidad Se ve que lo cuida Que no lo rompe Que no lo raya Cosas que Eso va diciendo Que toda la comunidad Está en contra de una problemática Y eso es lo que nos falta a nosotros Estar todos remando Para el mismo lado En vez de estar viendo Problemáticas tan pequeñas Que muchas veces No representan Lo real que se está viendo En las comunidades Que son las comunidades afectadas Bueno, esta es la llegada Que tenemos a la estrella Así que a lo mejor Nos vamos a encontrar Con varias sorpresas más Sorpresas muy positivas Y vamos a ir conversándolo A través de este día Domingo Acá en el secano costero Yo soy Marcelo Fernández Soy de la estrella De una agrupación En cimiento Y está recién naciendo Ya Volviendo a hacer En la estrella Que todavía no tenemos nombre Y También Recibimos la propuesta De la agencia De Ferlina Del movimiento vasco Y Con la señora Rosa Nos contactamos Y empezamos A tomar En el encuentro Así que bienvenido Y gracias por Existir En el encuentro Buenos días Mi nombre es Enrique Martínez Soy presidente De la Junta De vecinos De la Villa Cristo De San Vicente De Tama Bueno, yo estoy acá Para apoyar este movimiento Porque por muchos años Tengo que soportar Los malos olores En San Vicente Por el bueno relleno Que tenemos Y la cantidad De moscas Que es insoportable Un costo de insecticidas Todos los días Nuestros nietos Nuestros hijos Están respirando Esas insecticidas Que estamos aplicándole A las moscas Dentro de nuestros hogares Y creemos que Esto hay que darle un corte Yo quiero seguir Comiendo pollo Como he dicho Pero no encima De las moscas Y de la mierda Disculpen la palabra Mi nombre es Francisco Canales Soy aligustor Campocino Soy dirigente Alícola Y finalmente Soy Fundador Del movimiento Los productores Maíz Seguimos la propuesta De la gente De Frelina Del movimiento Vasco Y con la señora Rosa Nos contactamos Y empezamos A tomar Entre el encuentro Así que bienvenido Y gracias por existir En el departamento Buenos días Mi nombre es Enrique Martínez Soy presidente De la Junta de Vecinos De la Villa Cristo De San Vicente De Tamatá Bueno yo estoy acá Para apoyar Este movimiento Porque por muchos años Tengo que soportar Los malos olores En San Vicente Por el bueno relleno Que tenemos Y la cantidad de moscas Que es insoportable Un costo de insecticidas Todos los días Nuestros nietos Nuestros hijos Están respirando Esas insecticidas Que estamos aplicándole A las moscas Dentro de nuestro hogar Y creemos que Este final es un corte Yo quiero seguir Con el apoyo Como he dicho Pero no encima De las moscas Y de la mierda Disculpen la palabra Pero gracias Mi nombre es Francisco Canales Soy agricultor Campuchino Soy dirigente Agrícola Principalmente Soy Fundador O fundador Del movimiento Los productores País Y soy Consejero En el postre exterior En la comuna San Vicente Agotamos Y he estado Siempre En todas las luchas Que tienen que ver Por la defensa De la calidad De todos nosotros Tengo mucho gusto Bienvenido por acá Es muy bonito El lugar Nos llamó la atención La estrella Porque vivimos Un sí Un no Hacía el reciclaje Y un no Hablar de plazas Contar adelante Muy bien Gracias Mi nombre es Teresa Rijo Soy campesina De la comuna De San Pedro De Melipilla Perteneco A todas las organizaciones No lidero ninguna Pero soy parte De un equipo De una ONG Que se llama SOEM Y que estamos Acompañando Este movimiento Por el agua Que últimamente Lo hemos denominado así Últimamente Me ha nombrado también Vocera De este movimiento Y estamos En esta lucha También contra La sobre Explotación Del recurso Agua Por parte de la empresa Que también Hemos vivido Lo que ha vivido Preidina Con la contaminación Y la seguimos viviendo Pero es una cosa silenciosa Que como no se ve Pero el tema Del agua Nos convoca Y creemos Que tenemos Mucha similitud Entre todas Las comunidades Estomalias Mi nombre es Aliro Díaz Soy presidente De la Junta de Sino En mi comunidad Soy dirigente De la agrupación Del agua Que ella mencionaba Y estamos Trabajando duro Estoy muy Ilusionado Con esto Y ahora Mayormente Por esto Que ustedes Han hecho Me interesa ver Me alegra Me satisface Ver juventud Aquí Gracias Por eso Hola yo soy Víctor Vengo de Quilpue Y me he invitado A esta reunión Para ver cómo Verán Y voy a aportar Con un Un reino de la vida Gracias 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 Soy Jorge Vivo en Loita Soy presidente De la Junta de Vivienda Y presidente De la Junta de Vecinos Hace 52 años Que me inicié Como dirigente social Sindical CUT Federaciones Y nunca Dejado de hacerlo Y estoy muy contento De que la gente Se organice Y participe Sobre todo De las personas jóvenes Pero quiero aprovechar La oportunidad Solemnamente Para rendirle Mi respeto Y un homenaje A la señora Teresa Almijo Que es la que mueve Toda la comuna De San Pedro Y a los alrededores Es una gran mujer Y es bonito Que en este movimiento Haya muchas mujeres Eso ahora bien Que nuestra sociedad Se está proyectando Por un mundo mejor Gracias Gracias a su presencia Porque la experiencia Nos va a servir a todos Necesitamos de experiencia Que entre jóvenes Que renden Este camino Hola Buenos días Mi nombre es Gloria En Silva Pertenezco De la comuna De Pichidegua En una de la localidad De Patagua Cerro Soy vocera Del movimiento En contra De la designadora Del grupo de Puyo Que se quiere Instalar En estos momentos En la comuna De Pichidegua Me preocupa mucho El tema Porque mientras más Chachos hay Mientras más pollos Tienen más guano Hay para incinerar Nuestro proyecto Todavía está En apelación Entre Zapiló Por lo tanto Estamos desde febrero Esperando En incertidumbre Si este proyecto Va a ser aprobado Finalmente Me siento muy contenta De estar acá Creo que Es un buen precedente Para la zona La región Creo que El hecho De que Freirina No haya convocado Es muy importante Porque la región En general La tercera región Está afectada En todos lados Por mucha contaminación Por industrias A la industria Que están empezando ahora Pero la minería También ha causado Grandes estragos Y es importante Que ellos puedan De alguna forma Quizás Salir a la luz pública Después que nosotros Pero ellos Han tenido una valentía Que nos viene a demostrar Ahora Que en realidad Se necesita mucha garra Y vuelvo a decir Mucha valentía Para enfrentar Este tipo De problemáticas Y creo Que ya nos dimos cuenta Hace rato De que si no No nos organizamos No metemos ruido No metemos bulla No alzamos la voz Y no tiramos una piedra Muchas veces No somos escuchados Por lo tanto Cada cual Equipa aportar Con su experiencia Y si en algo Puedo contribuir Para eso estoy Muchas gracias Mi nombre es Claudia Yo soy geógrafa Y soy Oriundo también De la localidad Patamoserro En la comuna de Pisteo Por una parte Me interesó mucho En el ámbito Profesional En cuanto a la investigación Y la problemática Que hay en Patamoserro Que se presentan En nuestra localidad Pero más que eso Es el hecho De que Tú ves Durante tus años De estudio Un montón de problemáticas Estudiadas desde fuera Pero me tocó Estar desde adentro Y realmente El corazón La fuerza que hay que tener Para defender Lo que es de uno Escapa Todo lo que uno Se puede imaginar Para mí Esta ha sido Una de las experiencias Más Terribles Digámoslo Pero también Más gratificantes En cuanto a A ser comunidad A conocernos también Entre nosotros mismos A ver de qué somos capaces Y gracias Al esfuerzo también De todos Nosotros conseguimos Que la termoeléctrica Puede ser rechazada Pero como dijo Nuria La empresa apeló Y desde febrero No sabemos Qué va a pasar Así que Estamos acá también Para que Podamos enfrentar Todas estas problemáticas En red Como Como vemos Podemos Tener Mayores Para Estudios Bueno Mi nombre es Ignacio Rojas Soy El Odejo Y vengo Presentando A un centro de estudio De la Universidad De Raya Ancha Centro de estudio Territorial y Social Que tiene un trabajo Importante Con la comunidad La Viniña San Sebastián de Aguatagua Ya hace Efectivamente Ocho meses Y también Vengo Presentando A la comunidad La Viniña Por la fraternidad Que tenemos Con la gente De allá Y un poco Contar El trabajo Que se ha realizado Hasta ahora Y la luz Que se está dando Por un mono relleno En San Vicente Que es el desecho De los guanos De pollo De superpollo Y también De los tratamientos De aguas servidas Del vivo Hola Mi nombre es Diego Pinto Soy geógrafo también Soy parte Del colectivo De geografía Crística Trae Cermico Profesor también De la Universidad Metropolitana De Ciencia y Educación A UNESA Y venimos Invitados Digamos Por la gente De Feirina Pero también Me invitó Luis de Estrella Para ver De qué manera Nosotros podemos Aportar A estas problemáticas Que se han evidenciado Aquí en este territorio Eso Hola Buenos días Yo soy Luis Nicolás Soy estudiante De arquitectura Y También nosotros Digamos Como jóvenes Como estudiantes Del año pasado No solamente Estamos preocupados Del robo De los empresarios De la educación Sino que también El saqueo del agua El saqueo de la tierra Y el saqueo de muchos otros recursos En cualquier parte De nuestro territorio Así que Hoy día Hicimos presente También Para Para ayudar En lo que sea Y para Fortalecer la organización Que Hoy día Nace En este espacio Mi nombre es Luis Fernández Soy De la estrella Es un ferviente Defensor De los medioambientes En nuestra comuna Así que Hoy día Estoy acá Precisamente Para agradecerles a ustedes Que hayan Venido A nuestra tierra Tenemos Tenemos Gran Instalaciones De agrosuper Acá Tenemos Molores Tenemos Ya Nos queda agua En algunos sectores Tenemos Cinco Olivícolas Y otras Una viña Que nos permiten También No tener agua Porque ellos También extraen Mucha agua Entonces Evidentemente Que eso es Interesante Pero acá No estoy Como Pasejazo No estoy Como Ciudadano Haciendo La labor Que cada uno Tiene que hacer Muchas gracias Ignacio Cerro De la República Independiente De la estrella Contento Por la diversidad De personas Y de localidades Representadas El encuentro Nació Al alero De un viaje Que hizo gente De la estrella En que Vimos que Surgía la necesidad De De poder Convocarnos Que ya No podemos Estar siempre En el discurso De que Almancer Sino que hay que Pasar ya A las acciones A concretar las cosas Nosotros Desgraciadamente Porque No deberíamos Deberían haber sido Las cosas así Tuvimos que pasar A las acciones directas Y la idea Es que cada territorio Vea cuáles son Las acciones Más adecuadas Para empezar A interpelar Tanto a las autoridades Como hasta A grandes empresas Que en realidad Más que desarrollo Traen De alguna forma Destrucción De lo que es La identidad De cada sector Eso es lo que Nosotros hemos observado Nosotros lo que nos están Destruyendo Es nuestra identidad Y nosotros peleamos Con nuestra identidad Eso es lo que nos da fuerza Y ya como puedo ver Don Luis Ya lo que nos lleva A nosotros Es la unión La idea es que de aquí Salga la unión De hacer acciones En conjunto Y contentos Con frío Pero contentos Ustedes parecen fríos ¿Ustedes Menos hace que yo lo Pero sí También soy parte Del colectivo De geografía social Gladial Mijo Trabajamos En el departamento De historia y geografía De la UNCE Más conocido Como el Piedra Gogi Y venimos a ofrecer Nuestra solidaridad Con usted Aprendiendo Todas nuestras Provincialidades técnicas De conocimiento Para apoyar Este movimiento social Y de la primera Que creemos Es muy importante Y más grande Entonces Bueno Yo soy Eduardo Jiménez Más de 20 años Como comunicador social Siempre mis luchas Los que me conocen Han estado Por el medio ambiente He trabajado En mi comuna En San Vicente Principalmente También en Pichidegua En Las Cabras Siempre informando Lo que los demás medios Me informan Porque estos temas Medio ambientales No salen por la televisión Ahí está Estos medios No salen Por los medios Digamos De continuidad Que van para todo el mundo Hoy día Gracias a Dios Y venimos conversando En el auto Para acá Perdí una radio Y perdí un canal local A través de la red Justamente Por luchar Por los más pobres Por dar a conocer Los problemas Que tuvimos En su oportunidad En su oportunidad También En el Valle de Cachapal Con respecto a la lucha Contra el medio ambiente Y contra las grandes empresas Que hoy día Estamos vapuleados Por todo Chile Hoy día Trae esta cabalita Represento a TV Chilenos Y estamos trabajando En la red social Así que esta charla Este encuentro Acá Lo van a poder ver Ustedes en TV Chilenos Que está acá Tenemos un canal Online También en Twitter En Facebook En Facebook En Youtube Y en Google Pass Así que contento Porque me ha invitado Nacho Luego con el Cusano El canal Con el Riqui De San Vicente Y me gustaría conocer También un poco La experiencia de ustedes Del norte De Freina Que lo vio por la tele Gracias a Dios Salió por la tele Y se mueve con la cena Muchas gracias Gracias ¿Quién quiere presentar Al señor de la Cámara? Al señor de la Cámara Quedamos presentar También Hola, mi nombre Patricio Fernández Estoy en el momento De la Cámara Que está De vacaciones Con mi hijo Que está por allá En Mar Pero también Participo En el movimiento Ciudadana Que soy de Santiago Y de los Salidas Tenemos Alguna problemática De ambientar También por un bosque Que es el rojo Y lo que es Instalar en la historia Que se llama Panula Obviamente Para construir Los proyectos inmobiliarios Que son Los grandes enemigos Del medio ambiente Hoy día me van a ver Tratando un poco Lo que es el encuentro Para que A mediante la fotografía Después le enviamos Documentación De imágenes Fotográficas A ustedes Por correo electrónico Así que Gracias por venir También Porque no te ha Me interesa A todos los destrininos Que Que se articule Una red De apoyo Y de iniciativas A nivel nacional Y yo creo que Es un puntapié Inicial Espero que Todo Cierre bien Que se estructuren Y que En el futuro Se coordenen Y puedan sacar Cosas de esto Y desde ya Estoy con todo En mi apoyo De trabajo De publicidad Así que Lo que necesiten Estoy en su disposición Muchas gracias El profesor Con la cámara De publicidad A partir de ahí A partir de ahí Bueno Que teníamos esas experiencias Como agrupaciones Propiamente tal Y aquí En Pulín Nació La institución Con toda esta Contaminación ambiental A partir de Las agrosúperes Planteles de cerdo Y lo que se está Puedo instalar Aquí en Quebrada Onda A prácticamente Dos kilómetros Y medio Dos kilómetros De cada pulín Y bueno La contaminación Es tal que Como decía Don Francisco Que comer pollo Y también lo decían Comer pollo Comer carne Con mosca Cierto En nuestra casa Es muy cómodo Me aparte Muy asqueroso El olor a mierda Como dicen también Es solamente Nocivo Cierto Perigoso Para nosotros Para los niños He tratado De De Inclucar a los niños Acá en la escuela de Pulín Toda esta Problemática Medioambiental Que se produce No solamente aquí Sino a lo largo De todo el país Las problemáticas Hidroeléctricas Cierto Y ha costado un poco Porque Por ahí Los La gente Los apoderados Muchas veces No se instruyen O no No se No investigan Sobre esto Entonces nosotros Debemos estar atando Y poder Proporcionar En la información Necesaria Hemos hecho Algunas Movilizaciones Junto con la señora Rosa Y hemos estado Pendientes De todo Me ha costado Un poco Insertarme de lleno Ya que también He tenido Algunos inconvenientes Pero Lo único que yo anhelo Es que realmente A partir de Toda esta agrupación Logremos Y logren Todos ustedes Aquellas Evitar que todas Esas fábricas Y los de dinero Logren Sus propósitos Porque también Nosotros somos Y debemos ser Escuchados Como seres humanos Me interesa Me interesa mucho La honestidad Me interesa mucho La perseverancia Y me interesa mucho También El amor Y la fraternidad Eso es todo Y espero que todo Resulte bien También Como amigos Pero En la gracia De la humanidad Muchas gracias Bueno Voy a tener Representada Aquí Que tengo afuera Que son Gente De la almuerza Y la doctor Mayor Pasen Don Gito Don Gerdito Acá Pasen por favor Que quiero presentar A ustedes Que van a estar Con nosotros Acompañando A los mayores Que nos están Comerando Y ya Nos van a llevar Con el almuercito Ellos son muy activos Y muy integrados Aquí en la comunidad Y nosotros Valoramos mucho La sabiduría De ellos Su conocimiento Y su empuje Y su apoyo Ellos no se niegan A partir A marcar Donde sea Ahí son los primeros En estar Así que yo por eso Pido un aplauso Para ellos Bueno Estamos acá En esta hermosa Comuna De Sacano Costero En Lituech Y estamos con el alcalde Señor Cornejo Es una importante reunión Que ha convocado Toda la familia Ambiental De nuestra región También tenemos Visita De la región Del Huasco Y bueno Vamos a conversar Un poquito Alcalde ¿Qué le parece Esta gente Que reside acá Interpretivamente Usted De otras regiones De otros puntos De nuestro país Hablando Y es tan lindo Lo que es Nuestro medio ambiente Bueno Primero que nada Celebrar Este encuentro Darle la bienvenida A tanta gente Que se ha tomado Un tiempo Importante De sus personas De sus trabajos Para venir para acá Es un honor Recibirlo Y por cierto Apoyar Este movimiento Porque Nos hacía falta Creo que es una Tremenda inyección Para que también La gente nuestra Se motive A que tenemos Que defender Nuestro territorio Aquí son muchos Los problemas ambientales Y si no le ponemos Freno ahora Por cierto Vamos a terminar Con un territorio Muy deprimido Nuestros recursos Naturales van a empezar A escasear Como el agua Por ejemplo Un bien vital Los estudios indican Que en el futuro En el mundo El agua va a ser Un conflicto Y por cierto Nuestra zona es peor Secano costero La palabra lo hice Quedar sin un desarrollo Turístico en el lago Que hoy día es importante Para el sustento económico De las familias Y no nos digan Que el empleo Que ofrecen estas empresas Es algo que los favorece Porque definitivamente El empleo que ofrece Por ejemplo El lago Rapel Es mucho más Cuantitativo Que los empleos Que ofrece La empresa Max Agro Que lo que ofrece La empresa Agro Super Ahora usted habló Una demanda A los parlamentarios Lo tenemos grabado Pero aquí hoy tiene Un camarada Usted que es el Caco La Torre Juan Carlos La Torre Se ha portado mal El Caco Con su papel Para defender Este hermoso valle Del secano costero Y su demanda Que dijo Que prácticamente No pasa nada Con ellos Mire, la región Tiene hartos parlamentarios Si sumamos El 32, el 33, el 34 Y el 35 Estamos hablando Ya de Bastantes diputados Dos senadores Y yo creo Que aquí El conjunto De parlamentarios De derecha Y de la concertación Deberían estar Comprometidos Con la gente Ya con sus territorios Los cuales ellos defienden Respecto al diputado La Torre El diputado La Torre Creo que ha sido Uno de los El único diputado Que en cierta forma Nos ha estado apoyando En distintas materias Creo que podría hacer más Creo que podría Meterse más en los temas Pero si Él por ejemplo Ha estado en reuniones Con nosotros El Lituéche El La Estrella Ha apoyado nuestros movimientos De una u otra manera Pero creo que falta Mayor compromiso Pero insisto El compromiso parlamentario Tiene que ser Un compromiso en conjunto Porque no basta Tener solo Un parlamentario Compromitido Sino que los parlamentarios En conjunto De la región Deberían estar Porque la región De O'Higgins Está invadida Con proyectos De este tipo Será un poco Que hacen vista gorda Los parlamentarios Para que la empresa Chavaje libremente Como el caso De la DGA Por ejemplo Que les explicaban acá Que daba permiso Así por así nomás Y prácticamente Con dos líneas Decía la DGA Pueden sacar agua Y en cambio Los campesinos La gente lugareña Acá le impiden Muchas veces Mira yo creo que Primero hay una responsabilidad Del Poder Ejecutivo Que es el que tiene Que presentar los proyectos Para que los parlamentarios Los puedan discutir Segundo Respecto a los parlamentarios Yo creo que Este mareo Que tenemos todos En algún minuto Porque todos caemos En este mareo Del desarrollo económico En este modelo capitalista Que tenemos Y cuando se declara Que la región Tiene que ser Una región agroalimenticia Etcétera Que tiene que alimentar Que tiene que producir Nos despreocupamos De las externalidades negativas Que produce Cuando uno quiere Generar desarrollo En un territorio determinado Y ahí yo creo Que le falta A los parlamentarios Una mayor dedicación Una mayor preocupación Que cuando tienen Que estudiar estos proyectos Cuando tienen que Ver la ley La ley ambiental La hagan con mayor profundidad Considerando Digamos Las demandas sociales Que hoy día Están en los territorios Los cuales ellos representan Bueno alcalde Te ve chile no se ve En Chile y en todo el mundo Mucha gente Lo está viendo hasta ahora Y lo más importante Que usted está apoyando Su comuna Está en su pueblo ¿Cómo se llama el pueblo acá? Pulín Pulín De acá Se dijo campesino Y lo más bonito Que está con su gente Venimos a respaldarlo Venimos a apoyar Su pueblo Venimos a apoyar Su comunidad Para sacar todo esto adelante Gente del norte Del sur Del centro Estamos acá Para apoyar Agradecerle al medio Comunicación Creo que usted Cumple un rol Muy importante Porque comunican Como dices tú No solo al territorio Sino que al mundo Al país Y bueno Mi compromiso Ha estado siempre Y no lo hago Por votos Quiero ser súper claro En eso Lo hago porque Me siento parte De esta sociedad Me siento parte De este pueblo Y lo voy a hacer Con todo el cariño Y el aprecio Esté en este cargo O no esté Gracias alcalde Ok Ahí está el alcalde De Lituéche Bueno Estamos con un amigo acá Que viene del Valle del Huasco Y donde está Fray Irina Que bueno Todos la hemos conocido A través de televisión El problema que hubo Cuéntenos un poco ¿Cómo es el Valle del Huasco? Porque acá la gente Del Cachapual No todos Conocemos a fondo Y usted es un agricultor También de allá Cuéntenos ¿Cómo es el Valle del Huasco? La verdad De las cosas Que me satisfacen mucho Hablar De mi valle Porque No lo conocen mucho Y es un valle Que ha sufrido Demasiado Es el último valle Al norte del país Que corre el agua Viva Sobre O sea Un río de verdad Y que ha costado Mucho cuidarlo Porque Siendo Todos creen Que el agua En el Valle del Huasco Sobre Y no es así Lo hemos cuidado Y como salió en un mercurio A tiempo atrás En la última revista El campo Nos hemos sido Muy organizados El Valle del Huasco Tiene 10, 12 12 mil hectáreas Y tiene un tranque Que costó 45 millones de dólares Pero también A la vez Tiene la Alta Cordillera Una empresa Que hace un daño Irreversible Y que está Destruyendo Los glaciales Y que Todas las autoridades Saben Pero No se No se hace nada Y es algo Que nosotros Los huasquinos Estamos muy preocupados Y yo se lo comento Porque no solamente Eso tenemos También tenemos Algo en común ¿Cuál empresa? Cuéntanos Barri Barri la misma Barri Tiene La Alta Cordillera Un cordón De tierra De nadie Que explota Minera Orífera Y posiblemente Dirigen Que es la más grande Del mundo La más rica Y a mí me Me enerva eso Porque con la pobreza Y necesidades Que nosotros tenemos Que se hable así De una minería Chilena A donde no pagan Nada A donde Se ha tratado De hacer algo Que estos recursos No renovables Que se van Y no vuelven Que hay hoyo Y desolación Que no es como La agricultura Por ejemplo Que nosotros Para nosotros Es muy fácil Trabajar Porque bueno Plantamos una lechuga Y mañana plantamos otra Y en la minería No es así Que hay desolación Que hay pobreza Que hay enfermedad Y todo eso Tenemos Hoy día Por ejemplo Un poco Mire Acá en el Valle de Cachabual Se está escuchando Porque acá no hay ninguna minera Ojalá que no le lleguen Pero se está hablando Aquí en Peumo Se está escuchando De que parece Que hay dos proyectos De minera ¿Cómo ve usted? ¿Qué son las mineras Para la gente Del sector? Las mineras Son para Para mí como agricultor Es un punto negro Porque no es culpa De las mineras Usted sabe Hablemos en el idioma nuestro La culpa no la tiene el Chancho Sino que le da la frecuencia La legislación vigente Está hecha A medida de las empresas No pagan Nos cambian Hasta el modo de andar Como decimos nosotros Los agricultores Entonces llegan prometiendo Hablando de progreso Se pierde la identidad De los pueblos Quedan Los hoyos Desolación Como decía recién Los enfermos Y después se van Y nadie se hace cargo Posteriormente Del cierre empresarial Nadie se hace cargo De nada Y se llevan todos Yo creo que Falta una legislación Más fuerte Parlamentario No comprometido Con las empresas mineras Que lo que pasa a nosotros Parlamentario Son Son Accionistas De las empresas Es muy común Entonces Yo creo Ojalá que no les lleguen Mientras no haya Una legislación fuerte Una legislación Donde Puedan las empresas De lo que saque Quieran El lugar Donde corresponde Porque eso es otro ¿Sabe usted que yo soy De la tercera región? Estamos juntos Con la segunda Es el presupuesto nacional Y sin embargo Hay dos dígitos De cesantía ¿Cómo es posible La pobreza En nuestro sector rural? Usted no Mire Bueno Es importante esto Porque El que ha vivido Las cosas Es el que sabe Nosotros Todavía no hemos vivido El tema de las mineras Y nos preocupa Nosotros estamos viviendo ya Pero por ejemplo Usted dijo Yo soy de la tercera región ¿Estamos a cuántos kilómetros De acá De donde estamos Más o menos? Mire Hasta Santiago Hay 650 Estamos hablando De 800 kilómetros Claro 800 kilómetros Y usted vino 800 kilómetros aquí A decirles que ustedes No tienen que bajar La guardia Que tienen que unirse Que la única forma De parar esta Injusticia Es con la unión Y a usted le tocó luchar allá Contra el tema De AgroSúper En lo que todos Cuenten un poco Cómo fue eso Y en qué tema Va a estar este minuto Porque hemos escuchado Que parece que Hay un plebiscito Yo voy a hacer un comentario Hay muchos tongos Hay muchos tongos Pero primero como agricultor Y yo pienso Y sigo sosteniendo Al manejar el agua Manejamos también La industria Entonces ¿Qué hicimos? Pedimos el cierre de la cuenca Y le voy a decir Algo Estuvo casi un año Esperando el decreto El cierre de la cuenca Pues salió en un día Cuando nosotros Nos tomamos las carreteras Huasco Zona saturada Tengo yo los estudios Se declaró Latente Estuvimos ocho meses La ministra fue Personalmente A declarar Zona latente Huasco Sin embargo Cuando nos tomamos Las carreteras Salió en el día Con chaloría Todo se movió Es por eso Que no hay que tenerle miedo Hoy día El asunto es así No podemos estar Esperando Esperando A mí me tocó Ir dos veces Al parlamento A expresar Lo que le pasaba A la comuna de Huasco A la provincia Del Huasco Pero eso quedaba ahí Para El recuerdo Si es bien es cierto Hay una empresa Que llegó La misma que tienen ustedes aquí A nosotros nos preocupó El agua Porque ustedes sacan la cuenta Nuestro proyecto Era de dos millones y medio De chanchos Cada chancho Consume cuarenta litros de agua Diario Diario Y nosotros tenemos Cuatro metros cúbicos Por segundo De agua en el valle Y no hay más Y está Está repartida En los agricultores Pero resulta Que las aguas subterráneas Que en la cual Son las mismas Que van por arriba Y se van para abajo Y suben Comenzaron a extraerla Porque las empresas Son las únicas Que gozan del agua Sin pagar No así nosotros Los agricultores Usted es agricultor Y lo sabe Entonces Comenzamos nosotros A pedir el cierre de la cuenca Y de hecho está Eso está Hoy día Están esperando un nuevo estudio Yo no sé qué estudio Querrán cuando todos dicen Lo que nos pasa a nosotros No hay más agua Y está toda repartida Está toda repartida La empresa Tuvo sus problemas Se le arrancó Los problemas ambientales Olores Que no se pueden Eso es imposible Avanzó Avanzó La comunidad Pasó lo que pasó Todos conocemos Hubo un enfrentamiento Que fue lamentable Que tuvo costo Pero hoy día Yo creo que Si los parlamentarios No hacen lo que tienen que hacer Legislar Porque andan igual Que las del chancho Amigo mío De atrás Tiene que pasar algo Para que elegirles mañana Nunca están adelante Lo único que están adelante Son los sueldos de ellos Y de ellos ya Usted sabe Pero Un poco Nosotros descubrimos por televisión Que ahí se pretendía instalar Se pretendía Digo porque Hoy día está parado ¿Es cierto? Bueno Está en decadencia Va bajando paulatinamente Y hay seis meses plazo El problema es que No han dado la carta GAN De qué es lo que se ha hecho Qué se va a hacer Y si esto continúa Indudablemente Nosotros no lo vamos a permitir Aquí hoy día El Valle del Huasco La provincia del Huasco Somos toda una familia Una cosa Usted sabe si eso Porque estaban hablando De tres millones de cerdos Dos millones Dos millones y medio Y hablaban por televisión De que era la planta productora De cerdos más grande Del planeta Claro que sí Y eso por ejemplo ¿Dónde tienen faena ahora cerca? No tienen faena ahora aún todavía Si mandan los cerdos A la zona central Y es por eso Que aún todavía Ha costado un poco El parar esta situación Porque ¿Dónde están los chanchos? Pero ellos ¿Sabe usted si ellos Ya han sacado chanchos Para matadero ya? Sí, sí Están sacando Están sacando Están viniendo acá Están viniendo aquí A la zona central Incluso Yo sé que han traído Incluso madres También Que después de todo Bueno, porque sean chanchos Y vienen en estado de gravidez Hay que tratarlo Como corresponde Nosotros no estamos En contra de eso Estamos en contra La legislación Que como le acabo de decir Está siempre detrás Las autoridades Que no actúan Esperan que el vaso Se rebalse Y es lo que pasó Se rebalzó el vaso Yo lo lamento mucho Porque cuando una empresa Crece Todos crecemos Ahí empiezan a salir Varias Y bueno esta relación Porque De gente como ustedes Que vienen allá Que tienen claro Lo que está pasando Estábamos hablando Que parece que hasta el momento Tenían 500.000 cerdos En el momento 750.000 cerdos Y esos cerdos Lógicamente Esos cerdos crecen Todos los días Y comen Y defecan Todos los días Y tal como dicen No tienen faenador No tienen matadero allá Lo están trayendo Acá O sea Hay que pensar Bueno y donde hay faenador Acá Faenador de cerdo Acá en Rosario Ya Entonces para la En Arrancagua Claro Está un poquito más Acá en Arrancagua En Rosario Que hay una faenadora De cerdo Bueno y ahí Se producen los lodos Y aquí por ejemplo Hay gente que venía Al sector de la vinilla De la Villa del Cristo En San Vicente Porque ellos fueron muy afectados Por un mono relleno Que se llama Donde llegan los Los lodos de la faenadora De superpollo O sea Entonces Aquí hay una pregunta Mire por qué ¿Qué pasó? Vio lo que pasó en Pelequén Usted Cierto Que salió la gente a la mar Se tomó la carretera igual Por una planta de lodo De lodo de superpollo De la faenadora Acá pasó lo mismo Y aquí ocurre Que acá Hoy día se dice Que están las dos Plantas cerradas Porque había una Pelequén Que está en la carretera 5 Sur Y la otra en San Vicente Se dice a la gente Que están las dos Plantas cerradas Y nosotros sabemos Que siguen faenando Pollo y cerdo La pregunta es ¿Dónde están enviando Los lodos? Es una interrogante Que hoy día Nadie sabe Y nadie responde Porque no hay más Lugares autorizados Donde recibir los lodos Estos lodos O los restos De la faenadora Entonces ¿Cuál son los datos? Sigue funcionando La faena ahora Los mataderos Se aumenta El uso De estos mataderos Porque está llegando Un pollo Chancho Que vienen del norte De la frailina Y hoy día Hay una incógnita Aquí en el valle Nadie sabe Donde AgroSúper Está enviando Tus lodos De la faena ahora Le voy a hacer Un comentario Fíjese que Yo soy concejal No solamente Soy agricultor Concejal Bueno Por situaciones Y en la reunión Cuando se presentó AgroSúper En Huasco Yo le pregunto Al encargado De medio ambiente ¿Qué pasa con los lodos? Porque resulta Que ellos dicen El 45% De los nichitos Se neutralizan Con los lodos Y yo le consulto ¿Y el 55% ¿Qué lo hacen? Y no tuvo respuesta No tuvo respuesta O sea Las autoridades Aceptaron Ese estudio De impacto ambiental E incluso Sabiendo que El 55% Van a las napas Subterráneas Esa es una irresponsabilidad Que no tiene nombre Lamentablemente Nuestra ministra De medio ambiente Es quien hizo el estudio El mismo Que hizo Por Huacolda Eléxica Sociedad Anónima Y que tiene A la comuna De Huasco En las condiciones Que los tiene Un alto porcentaje De gente Enferma de cáncer Niños de cuartos básicos Ya con alto contenido De metales pesados En la sangre Estudios Hechos por la Universidad Hechos por el Estado Entonces Hay un grado De irresponsabilidad Tan grande En nuestro pequeño valle Porque tiene Barrio arriba Tiene agrosuper Por el medio Y tiene En la costa Cap Que es una depredadora Porque yo quiero decir Cap comenzó Con los Ship En el sur Sigue Con la mugrería Que tiene En Talcahuano En Guayacán Tiene una preciosa Playa La tiene Como Como empresarial Y termina En Huasco Coartando A todo un Valle Olivícola Sin Sin preocuparse Sin responsabilidad Habiendo Incluso antecedentes Como el decreto Exento Número 4 Con nombre Apellido Para la CAP O sea Las autoridades Están al tanto Y haber ganado Un recurso De protección Ante la corte De apelación Y la suprime Santiago Y así continúa Todavía Aún todavía El abuso En nuestra Comuna Y en nuestra Provincia Se repiten Los consejos Y acá también Por ejemplo Con los mismos Empresas Con AgroSuper Con Surnodo Un recurso De protección Se ganó En la corte Suprema Por el cierre De este tema Ahora una pregunta ¿Usted qué cree A visión De hombre de campo Y también De concejal ¿Cree que Freirina La crianza Cerdo De Freirina Va a continuar En el tiempo O se va a parar Esto Mire Yo creo Que los señores De la empresa Deben hacer Un estudio De impacto Serio Y más serio Con la realidad Que existe ¿Usted cree Que es viable No pueden continuar ¿Hay agua Para ellos Para eso? No Imposible El valle El valle No tiene El agua Para eso Tienen que sacar Agua del mar Tienen que hacer Un estudio Serio No puede ser Que Porque son Más grandes Bueno ¿Qué me decías? 40 litros Diario Por chancho 2 millones Y medio Son 10 millones De litros Son 100 millones De litros Diario No hay agua Para eso No hay agua Queremos el agua Primero que nada Para Para la ciudad Para el crecimiento Para la bebida Claro La bebida La calidad de vida Primero que nada Por la agricultura Nuestros nietos Necesitan bañarse En el río Vivir como yo Vivir Por Dios No me cambien La forma de vida De mi valle No puede ser Porque Lo que le pregunto También O sea Si Agro Super Tenía proyectado Una producción De 2 millones Y medio De cerdos En forma permanente Y eso están sacando 3 o 4 meses Están sacando Chancho Matadero Es porque Tienen un mercado Tienen compromisos De entrega Y todo Si no lo van a poder hacer Porque no tienen agua En definitiva Además de toda la contaminación Significa que Aquí aparece la carga Acá en La Estrella Acá en Litueche Acá Por cierto Hoy día Y eso es lo que estamos viendo Es por eso que estamos aquí Porque queremos Comunicarle a ustedes A la comunidad entera Y no solamente a ustedes Sino que también Ahí al lado Que yo En cierto modo También tengo Un cierto cariño Por Por San Vicente Peumo Donde también Estuve por ahí Tengo Algo de tierra En mis zapatos De esos pueblos Que tengan cuidado Porque no es culpa nuestra Que el señor Quiera ganar plata Que se lleven El producto Para otro lado Y nos dejen Que Con permiso De todos ustedes La mierda De los chanchos Es lo que ganamos Nosotros No puede ser Está claro Entonces Aquí vemos Por eso este movimiento Hemos venido Para acá todos Con sacrificio Pero con ganas De lograr Lo que aquí Se va a formar Una gran coordinadora De todo este hermoso valle Que va de Mara Cordillera Que aquí estamos En el secano costero Después llegamos Al Valle Riegos Para la precordillera Para defendernos de esto Porque parece que Esta empresa Digamos No tiene el límite En su ambición de tener O sea Algunos dicen Está bien Pero si tiene una cantidad enorme Pero por qué quiere duplicarlo Por qué quiere triplicarlo O sea Hasta dónde llega O sea No tiene el límite Y eso Eso realmente al final Es nefasto Y es por lo que tenemos Que defender Y es muy importante No tenemos por qué Nosotros pagar El costo De sus ganancias A 12 kilómetros De la ciudad de San Vicente De Tahuatahua Se ubica En el sector norte El Oasis En el Oasis Usted encontrará Las más ricas Y sabrosas Empanaditas De pino Si Las caldudas Están aquí En el Oasis Todas Con carne De vacuno Netamente Seleccionada El más exquisito pino Y las sabrosas Hojarascas De ricas Tortillas De rescolto Con Y sin Chicharrones En el Oasis Pídalas Llamando al 66 81 78 Empanadas De champiñón Queso Las tartaletas Los pies De limón De naranja Una gran gama De tortitas Y exquisitos Pasteles Caseros En el Oasis Una gran gama De pasteles Además Además De gusten los ricos Chacareros El Lomito Mayo Así es En el Oasis Ricos Chacareros El Lomito Mayo En el Oasis Recuerde El Manzano Número 5 Le esperamos Este amor Que por ti Siento Termine Yo sé muy bien Que hay algo Que te hace llorar En el Oasis Pero en la lluvia Te podrás desahogar Porque tan solo ella Tu llorar Comprenderá Rey Díselo Que te consolará Tu pena llevará Muy pronto Me Díselo Aunque Sé muy bien Que no eres para mí Sigo yo Mi amor Pensando solo en ti Aunque Sé muy bien Que no eres para mí Aunque Sé Contemplo el mar Creyendo que tú estás ahí Siento que el sol Quema toda mi piel Esperando que tú vuelvas Bronco hasta mi Aunque Sé Yo recuerdo aquel día Que nos fuimos A guardiar Yo soy El Che Y los espero aquí En el Manzano 9 ¿Dónde? ¿Dónde runy?